De acuerdo con la embajadora de México en Colombia, Blanca Alcalá Ruiz, la Alianza del Pacífico potenció las relaciones bilaterales, que hoy cuentan con más de 40 instrumentos jurídicos que demuestran el nivel y la profundidad de la cooperación entre las dos naciones. La diplomática mexicana sostuvo que está convencida que las relaciones entre México y Colombia se seguirán perfeccionando. Asimismo, dijo que la Alianza del Pacífico, que integran Colombia, México, Chile y Perú, ha demostrado que es una de las plataformas más innovadoras porque lograron despolitizar la relación y avanzar en aspectos que permitirán lograr mayores beneficios en el intercambio de mercancía, capital y personas. Hoy, tan solo revisar números, por ejemplo, de la movilidad turística que tenemos entre México y Colombia, da cuenta de ello. Al eliminar la visa, más de 400 mil colombianos hoy están visitando México. Más de 150 mil mexicanos hoy están visitando Colombia. Y esto forma parte también de una cadena de valor que genera una derrama económica. De ida y vuelta entramos. Para la embajadora en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, las relaciones con Colombia quedan en un alto nivel. Resaltó también la cooperación en educación que permite dinamizar la movilidad estudiantil, logrando así incluso una doble titulación académica. Hemos ido logrando como no solamente hay una mayor movilidad entre los estudiantes colombianos y mexicanos, sino inclusive en algunos casos hasta la doble titulación. Es el caso de la Universidad Nacional en algunas carreras y de otras universidades, incluso del sector privado, tanto del lado colombiano como del lado mexicano. En cuanto a lo económico, apuntó que las empresas mexicanas están generando importantes fuentes de trabajo en la era de posconflicto. Y de esta forma dan respuesta a lo que Colombia está requiriendo. Creo que en ese sentido la empatía, la relación de amistad, pero además el compromiso que tenemos de México con Colombia se hace evidente en todos los ámbitos de la vida pública, sea en la vertiente institucional o sea también en muchas de las cuestiones de la inversión privada. Finalmente sostuvo que el Gobierno de México decidió participar de una forma más activa con efectivos del Ejército y la Policía Federal en la misión de paz encabezada por las Naciones Unidas para garantizar la desmovilización y dejación de las armas de las exguerrillas de las FARC. Nuestra participación ha sido sumamente decisiva para acompañar a Colombia y en este caso a la misión de Naciones Unidas en todo lo que han implicado la etapa del posconflicto. Y también habría que recordar que México decidió hacer un donativo de un millón de dólares al Fondo Multilateral para todo lo que tiene que ver con el desminado humanitario. En ese sentido, nuestra participación ha sido de un acompañamiento sin duda comprometido con Colombia. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.